Todo está listo para el regreso a clases en el bachillerato oficial Quetzalcóatl, en la localidad de Cacalosúchil, perteneciente al municipio de Huaquechula, donde se habilitaron dos espacios al aire libre para tomar clases, además de las medidas sanitarias para ingresar. Y para que usted se dé una idea, el regreso a clases será de la siguiente manera. Los alumnos harán una fila aquí al ingresar, tendrán que tomarse la temperatura de esta manera. Una vez que marque verde, 36.6, podemos ingresar, vamos a pasar por este túnel de desinfección y sanitizante, giramos, ya estamos bien rociados y después aquí vamos a tener que aplicarnos el gel y ahora sí, directo aquí a las aulas. En el patio central de la institución se colocaron bancas abajo del domo para tomar clase en áreas abiertas, sin que afecten los rayos del sol. Estamos optimizando los espacios, esa es una parte tan importante para nosotros, no nada más dentro de salón de clases. Tenemos que adaptar los espacios al aire libre por la situación de que, pues sí, debe de haber el libre tránsito de los alumnos, pero en zonas aeradas, digamos. Esta escuela cuenta con una matrícula de 300 alumnos cada año escolar y la primera semana comenzará con el esquema presencial con 20 alumnos por grupo. Que consiste en que la mitad de cada grupo va a venir una semana, mientras la otra mitad va a estar trabajando desde su casa y la otra mitad hace el intercambio en la siguiente semana. Los padres de familia están a favor de este esquema y el regreso a clases bajo este protocolo sanitario. Pues de antemano, pues de antemano se agradece, ojalá que este regreso no afecte a los alumnos, porque sí esta pandemia nos está perjudicando más que nada a todos, hasta uno que es campesino, pues también lo está resintiendo bastante. Y ojalá que este regreso a clases sea beneficio para ellos más que nada como alumnos y no nos sigamos atrasando más en la educación. Además, se retiraron los lavabos para colocar una barra de 10 espacios para el lavado constante de manos, tanto para maestros como alumnos quienes volverán a convivir a partir de la próxima semana. Y darles la atención integral que siempre se les ha dado en el plantel, en cuanto al soporte emocional también con el programa Constrúyete, con tutorías que es el acompañamiento también de ellos. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.